Personas mayores de 65 años del municipio de Guadalajara, beneficiarios del programa Jalisco Te Reconoce, recibieron apoyos de despensas, complementos alimenticios, bolo de nutrición avanzada, calzado, kit invernal de prendas abrigadoras, además de aparatos funcionales como bastones y andaderas, con el objetivo de que mejoren sus condiciones de vida. En este año se han invertido en este programa más de 100 millones de pesos, destacó el titular de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer Gutiérrez. En el evento, 50 adultos mayores fueron beneficiados.